Mi nombre es Valentina Urbeña Castellanos, estudio Artes Plásticas y Visuales en la Universidad de Tolima y este trabajo es presentado al profesor Albeiro Arias de la materia Arte Contemporal. Y hoy vengo a presentarles al artista Hans Haag. Hans Haag es un artista referente en el arte conceptual. Nació el 12 de agosto de 1936 en Colonia, Alemania. Estudió en la Statlich Work Academy de Kressel en 1960. Se integró en el taller del artista Stanley William Heider de París. Y en 1969 viajó a Estados Unidos para estudiar en Filadelfia y cuatro años más tarde se estableció de forma permanente en Nueva York. Afiliado al Grupo Acero, en sus primeras horas se interesó por los sistemas y procesos físicos y biológicos. Más tarde instalada en Estados Unidos conjugó el legado de su afiliación a la estética y al cinequismo de este grupo europeo con la crítica de la visualidad moderna articulada por el minimalismo americano. El resultado fue incorporado a su práctica artística de una estética de sistemas y de la investigación de estructuras sociopolíticas que ponían un énfasis en las instituciones del arte. Desde entonces sus instalaciones críticas con el papel del museo como industria cultural al servicio del poder a menudo han sido objeto de censura. Huck puede considerarse pues un pionero de la llamada crítica institucional corriente que se ha integrado en la práctica artística. Al artista alemán se le considera uno de los principales representantes de la llamada crítica institucional surgida a finales de los años 60. Su trabajo se ha caracterizado por lo crítico que ha sido con el uso comercial que se ha hecho del arte y del artista. Su obra siempre polémica, ácida y crítica con lo establecido se ha censurado en varias ocasiones e incluso algunas de sus exposiciones han sido canceladas antes de la apertura por las propias instituciones que la organizaban. Como ya lo mencionaba, el trabajo de Hans Huck explora los mecanismos de construcción y transmisión a través de la institución como estructura reguladora de todas las dinámicas económicas, artísticas, políticas y sociales. Hans Huck se marchó a principios de los años 60 a Nueva York donde llegó a establecerse como artista y a ganarse la vida como docente. En su trabajo, Huck ha manifestado desde bien temprano su interés por confrontar al público con situaciones y objetos reales. Pronto abandonó la pintura y escultura a favor de sus sistemas físicos y biológicos en tiempo real. En el clima de movilizaciones neoyorquino de los primeros 70, Huck comenzó a trabajar en sus sistemas sociales en tiempo real. En ellos, recurre a las prácticas ensayadas por el arte conceptual para poner en relación el ámbito del arte con los de la política, la economía y la ideología. La censura institucional ha sido una constante que ha sufrido el trabajo de Hans Huck y a la vez un elemento que este artista ha sabido incluir a tiempo real en sus sistemas. El potencial de los sistemas sociales radica en su capacidad para señalar las contradicciones que se dan entre los relatos esencialistas del arte y las prácticas en las que sostiene la institución arte, así como en su dispositivo para modificar el aparato de producción del arte. Ambas estas tareas han sido compartidas por otros artistas contemporáneos a Huck, cuya práctica de crítica a la institución arte se reúne en aspectos relativos al museo, como el patrocinio del arte y la memoria histórica o el espacio público. En las obras que encontramos de Huck se encuentra el Cube Condensación, que es de 1965. El Cube Condensación es una de las obras iniciales en la trayectoria artística de Hans Huck, si con el tiempo este artista desarrolló una crítica al arte entendido como institución del sistema. Sus primeras obras se centran en el arte en el sentido de proceso y sistema físico. En el año 1962, Hans Huck empezó a producir obras que incorporaban contenedores de plexiglas llenos de agua. Cube Condensación es un caso paradigmático de su interés por procesos físicos tan básicos como la condensación y la evaporación del agua. Esta obra consiste en un cubo transparente de metacrilato que contiene agua, debido a la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, el agua se condensa formando vapor y gotas que se desplazan por las paredes del cubo y adoptan distintas formas. Esta pieza resume el interés de Huck por los sistemas físicos cerrados, el crecimiento biológico y los movimientos aleatorios, mientras que pone el acento en una idea del arte que ha perdido su capacidad representativa y referencial para revelarse como un hecho o estado de las cosas. El propio Huck lo explicó y dice que las condiciones son comparables a un organismo vivo que reacciona de forma flexible a su entorno. La imagen de la condensación no puede preverse con precisión, cambia libremente, determinada únicamente por límites estadísticos. Un proceso físico tan básico como la condensación del agua le sirve a Huck para redefinir la obra del arte como un sistema vivo y de forma muy significativa. El papel del espectador o usuario del arte, si bien la formación de agua dentro del cubo tiene que ver con las condiciones del entorno inmediato, la misma presencia humana también forma parte de este entorno. La obra de arte, esta obra de arte depende de la presencia física del espectador en el espacio circundante y este modifica la obra sin querer. Es así como Huck incorpora el espectáculo del arte de una forma muy innovadora como cuerpo físico. Otra de las obras de Huck es Chapolsky et al. Sociedades Inmobiliarias de Manhattan, un sistema social en tiempo real, 1 de mayo de 1971. Esta obra documenta la propiedad y control de espacios urbano. La obra expone las propiedades y transacciones de Chapolsky et al., Manhattan Real Estate Holdings, que en 1971 era una de las mayores empresas de propiedad inmobiliaria en Nueva York y que actualmente sigue en activo. Las propiedades de este grupo se localizaban mayoritariamente en Lower East Side y Harlem, dos barrios de la ciudad caracterizados por la presencia de minorías étnicas de pocos recursos, cubriendo un periodo de aproximadamente 20 años antes de 1971. La información se obtuvo a partir de registros públicos de la Oficina del Área Metropolitana de Nueva York. Estas figuraban como propietarias unas 70 empresas que a menudo se vendían y negociaban hipotecas entre ellas, con ventajas fiscales y ocultación de la propiedad de estos inmuebles. Esta obra está compuesta por elementos diversos, incluye 142 fotografías de edificios acompañados por hojas mecanografiadas con datos sobre la propiedad, como la dirección, el tipo de edificio, la superficie del solar, la fecha de adquisición, el dueño, su valor catastral. Hack sintetizó este material en diagramas que revelan que el sistema está formado por una red de vehículos familiares ocultos y corporaciones ficticias. Completan la obra dos mapas de los barrios de Lower East Side y Harlem, donde se señalan las parcelas de propiedad del grupo Chapolsky. Otra obra de Hans Hack es Blue Sail, es de 1964 a 1965. Blue Sail es una obra de instalación muy famosa de Hans Hack, que se ha instalado en muchas exposiciones, tiene un sentido de hipoteísmo en su interior, ya que es una pieza de gasa que fluye y que transmite una sensación de ritmo y calma al espectador. La pieza de gasa mide aproximadamente 10 pies cuadrados, que ha sido suspendida de un hilo de pescar y luego se ha puesto en la acción de navegar colocándose sobre un ventilador oscilante. Sus notas sobre la vela azul hablan claramente de su estilo, si el viento sofre en una pieza ligera de material, se agita como una bandera o se hincha como una vela, dependiendo de la forma en que esté suspendida. La dirección de la corriente del aire, así como su intensidad, determina los movimientos. Ninguno de estos movimientos está libre de la influencia de todos los demás. Un impulso común atraviesa la membrana. Aunque el perceptor puede mirar la misma estética de esta pieza y registrarla visualmente como algo muy pintoresco, era muy diferente a lo que Huck pensaba de ella. Creía que estos podrían compararse con la escultura tradicional que se asocia con el espectador en lugar de ser controlada por sus caprichos. También se creía en el reposamiento del artista a través de los elementos interrelacionados. Esta pieza es una conversación entre los elementos como el ser humano y uno de los elementos de la naturaleza, siendo aquí el aire volviendo que está poniendo un movimiento en algo materialista como lo es la tela de gasa. Es muy conceptual en su significado, ya que se percibe el conceptualismo como una conversación que no es verbal, pero que continúa. Y por último, Castillos en el aire, que dando un salto en el tiempo, uno de sus últimos proyectos ha sido Castillos en el aire, presentado en 2012 en el Museo Reina Sofía de Madrid. El título de Castillos en el aire tiene un referente claro, uno que es la burbuja inmobiliaria que hizo temblar la economía española, que según él mismo cuenta, en diversos viajes en taxi entre aeropuertos de Barajas hasta el centro de Madrid, se percató observando a través de la ventanilla cómo se extendía a lo lejos una ciudad fantasma. Se trataba de la urbanización que se encuentra a la espalda de la avenida de la Gran Vía del Sureste, el ensanche sur de Valleta, en una zona periférica de Madrid, donde la crisis financiera había pinchado la burbuja inmobiliaria. En aquel lugar, extrañamente desolado, tan solo quedaban visibles restos, pisos sin acabar, vigas dañadas, esqueletos de edificios, bancos, farolas, árboles, aquel espacio daba la sensación de pertenecer a una escena de una película cuyo tema fuese el apocalipsis nuclear. Partiendo de esta imagen, Haack no se quedó evidentemente en la estética del abandono, sino que indagó sobre el origen de todo aquello acerca de las propiedades del suelo, pero sin embargo, una de las cosas más sorprendentes fue el momento en el que Haack descubre el nombre de las calles de esta ciudad fantasma. Allí, en medio del abandono, se encuentra con la calle Arte Conceptual, la calle Escuela de Vallecas, la calle Arte Expresionista y la calle Arte Pop, entre otras. La pieza muestra, en efecto, imágenes de la zona, haciendo referencia a cómo se usa la burbuja del arte para disfrazar la burbuja inmobiliaria. Diseña así un castillo con los documentos que certifican hipotecas, registros de propiedad, documentos por este estilo, es decir, documentos que pacientemente fue recogiendo en diversos estamentos oficiales. Una obra que confirma su incansable objetivo de hacer del arte un proceso dialéctico, capaz de desbaratar la imagen del arte como un reducto meramente espiritual y sensible, haciendo tanto visibles y conscientes las relaciones ineludibles del arte con el mundo político y económico. Lo que trata de mostrar es el hecho de cómo esa política y esa economía terminan por construir un propio discurso artístico y cultural, un discurso acorde de sus propias estrategias de poder. Para finalizar, en cualquier caso, Hack no obvia la paradoja de su trabajo, ya que éste acaba por formar parte del mundo del arte, sin embargo, su intención es que apenas sus obras se vendan. Y para ello, por ejemplo, dice lo siguiente, he dado instrucciones expresas a las galerías con las que trabajo, para que ninguna de mis obras se pueda mostrar en ninguna feria. Ahora bien, esto obviamente no cierra el problema. Todo arte, cuyo fin es la visibilización del poder económico en el interior de las instituciones políticas, tiene la necesidad de enfrentarse constantemente a la dualidad dentro y fuera de lo relativo, al mercado y a la institución artística. El caso de Hack, por tanto, puede servir a modo introducción como eje de lo que podemos señalar como un arte de desactivación. Hack, bien puede servirnos como punto de partida para un punto más amplio, para un más amplio estudio futuro que pueda abarcar una lectura del arte de desactivación política. Gracias. Gracias. Gracias.